Horóscopo de Géminis para hoy, sábado 7 de agosto de 2022. Tendrás que tomar decisiones importantes sobre tu trayectoria profesional Géminis. Escucha los consejos de una persona mayor de tu trabajo, conseguirás estabilidad. Debes actuar con prudencia delante de tus jefes, no entres en cotilleos. Ha vuelto la rutina laboral y te estás aburriendo, debes ponerte las pilas. Vas a compartir momentos muy divertidos con tus amigos si sales este día. Si tienes pendientes cuestiones legales o papeleos, no te conviene olvidarlos. Ayudarás a un amigo que está un poco mal y te sentirás con mucha satisfacción. En el amor, si te sientes sociable y con ganas de salir en busca de aventura y divertirte, hazlo. Deberías hacer ejercicio para eliminar toxinas y bajar un poco de peso. Te sentirás con pocas fuerzas para hacer todo lo que tienes pendiente, pero en la salud estás bien. Trata de comer más sano, evita las comidas fuera de casa, te sentirás mejor. Ciertas molestias físicas que has tenido, remitirán por completo. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.